Vamos a dibujar esta parábola que es igual a menos 2x cuadrado menos 4x más 3 Bueno, primero hay que sacar la x del vértice que es el punto donde la parábola tiene un máximo o un mínimo ¿Vale? La x del vértice era menos b partido 2a Hay que identificar que es a, que es b y que es c Igual a x cuadrado más bx más c Tanto a sería menos 2, que es el número de galante de x cuadrado b sería menos 4 y c sería 3 Entonces la x del vértice es menos b 4 partido 2 por a 2 por menos 2 menos 4 4 partido menos 4 es menos 1 ¿Vale? Luego voy a sacar la x del vértice para que luego el dibujito me salga todo solo sustituyo menos 1 me queda menos 2 por menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 más 3 menos 2 más 4 más 3 o sea que la y del vértice es 5 Luego hay que sacar los puntos de corte que es donde la parábola por ejemplo esta corta lo es esta por ejemplo corta aquí y aquí esta por ejemplo corta aquí aquí y aquí entonces los puntos de corte son con el eje y es más fácil porque la x vale 0 cuando x vale 0 es aquí es el punto con el eje punto de corte con el eje y entonces cuando x vale 0 me queda menos 2 por 0 al cuadrado 0 menos 4 por 0 me queda 3 entonces 0,3 es un punto de corte y luego con el eje x cuando y vale 0 es menos 2x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0 y de aquí me sale menos b 4 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 al cuadrado 16 menos 4 por menos 2 por 3 partido 2 por menos 2 menos 4 4 más menos raíz de 24 más 16 ups 40 40 me da el número feísimo 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 pero que le vamos a hacer 4 más raíz de 40 partido menos 4 que le vamos a hacer sale menos 2,58 por un lado y 4 menos raíz de 40 partido menos 4 que es 0,58 aquí puesto 25,8 es menos 2,58 buenos días se acaba de ir ahora mismo si hasta luego y luego para dibujarla bien 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 menos 2x cuadrado menos 4x más 3 hay que dibujar hay que hacer una tabla teniendo en cuenta cuál es el vértice y puntos que estén alrededor del vértice vale entonces si el vértice es menos 1,5 cojo el menos 2 que está alrededor el 0 el menos 3 el 1 y con esos puntos me va a salir una recta preciosa ya sé que para 0 me tiene que dar 3 que era uno de los puntos de corte y para ahorrarme trabajo yo sé que en una parábola los puntos que estén a la misma distancia del eje aquí el eje es menos 1 pues en 0 que vale 3 me tiene que dar lo mismo que en menos 2 que está a la misma distancia del menos 1 me tiene que dar 3 también entonces me ahorro de escribir para el 1 para el 1 me da menos 2 menos 4 menos 6 más 3 menos 3 entonces para 3 para menos 3 también me tiene que dar menos 3 lo voy a comprobar menos 18 sí menos 3 y con eso tengo más que de sobra para dibujar la parábola bien menos 1 5 es este punto menos 2 3 es este punto no estoy haciendo al revés menos 1 5 aquí menos 1 5 aquí más o menos menos 2 3 menos 3 menos 3 0 3 que es aquí y 1 menos 3 que es aquí y yo tengo este pedazo de parábola ahí tengo un máximo y luego por aquí efectivamente cortan los puntos que he previsto había calculado que cortaba que cortaba en 0.58 que es este y menos 2.58 que es este pero para dibujarla esos puntos tampoco me son muy útiles porque tienen un montón de decimales no los puntos de corte en el punto de corte cuando x vale 0 y vale 3 porque si sustituyo 0 aquí me queda igual a menos 2 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3 esto es 0 esto es 0 y esto es 3 ya está 0,3 pero los puntos salen de sustituir la x en la ecuación si aquí x es 1 me queda menos 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3 que es menos 2 menos 4 más 3 que es menos 3 para sacar los puntos de una gráfica hay que sustituir la x por lo que vale y eso te da la y la x c c c ben